Bienvenido a tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, por un servidor Domingo Freire. Soy diseñador de mobiliario y carpintero de Venezuela, y hoy voy a traer una información muy importante para los que me ven desde aquí, desde mi país, desde Venezuela, pero seguro te va a servir si me ves desde cualquier parte del mundo. Resulta que la semana pasada tenía que hacer un mobiliario para baño, que te dejé el video por acá, para que puedas ver cómo hacer un mueble con melamine que es sencillo y muy práctico para aplicarlo en cualquier baño, y pasé por mi aserra de reconfianza, Ecoplaca 3000, y descubrí algo que es muy bueno, porque si bien lo sabemos, en el mobiliario moderno lo que hace es separar un mueble de otro, es el uso de herrajes, que le permiten una diferenciación en la funcionalidad, y conseguir este tipo de bisagras que pueden ver por acá, que son unas bisagras de casoleta o freno, y que tienen unas características bien interesantes, son las que conocen en el mercado, como bisagras 3D, o bisagras de ajuste 3D, que nos permiten de forma muy fácil ajustar las puertas una vez instaladas. Y parecieron sumamente interesantes, las bisagras de casoleta normales, corrientes, que conseguimos en el mercado, se destacan porque son muy económicas, versus sus rivales, que son estas que están acá, las de ajuste 3D, y este caso me pareció interesantísimo, porque si estás en Caracas, Venezuela, te acercas a Manzanares, a Ecoplaca 3000, y consigues este tipo de bisagra, desde 3 dólares más IVA el paro, cosa que es un precio sumamente competitivo, y que va a permitir que tus muebles, siendo muy económicos, tengan un nivel bastante elevado. Esta es la bisagra 3D, de la que te voy a hablar hoy, y normalmente esta es su rival en precio, la bisagra de casoleta resta tradicional. ¿Qué es la diferencia principalmente? Pues vas a ver que esta parece ser un poquito más sencilla, porque no tiene tantos tornillos para ajustarla. ¿Por qué la llamamos bisagra 3D? Pues porque nos permite ajustarla en las tres dimensiones, horizontal, vertical y en cuanto a la profundidad. Esto es muy importante porque una vez instalada nuestra bisagra en nuestro mueble, nos permite que las puertas nos queden derechitas y perfectamente alineadas. ¿Y cómo suele funcionar cualquiera de estas dos bisagras? Para que veas que funcionan perfectamente cualquiera de las dos. Simplemente, unas nos permiten que nuestro mueble sea más fácil de ajustar que con la bisagra tradicional, que es esta que está acá. Esta la puedes conseguir muy económica. Seguramente las podrás conseguir incluso con marcas que te permitirán comprarlas desde un dólar el par. Y esta me parece interesante porque te repito, en mi país, en Venezuela, las conseguí a un poquito más de 3 dólares por par y me parecen excelentes y muy buenas. ¿Cómo solemos ajustar estas bisagras? Pues cuando necesitamos ajustar nuestras puertas en lo vertical, quiere decir, si queremos ponerlo un poquito más arriba o más abajo, pues vamos a tomar en cuenta el ponerlas de esta manera, imaginándonos que aquí estará instalado el cuerpo de nuestro mueble y aquí estará instalada nuestra puerta. ¿Por qué te digo esto? Porque ambas responden a las mismas medidas de instalación. Y si queremos ajustarlas de arriba hacia abajo, en el caso de esta, colocaremos nuestros tornillos aquí y nos veríamos obligados a aflojarlos y apretarlos nuevamente de tal forma que nuestra bisagra quede más arriba o más abajo en nuestro mueble. Cosa que solventamos con esta bisagra 3D. Colocamos los tornillos para fijarlas al cuerpo del mueble y simplemente dando vueltas a este tornillito que podemos ver por acá, nos va a permitir que toda la bisagra suba o baje alrededor de medio centímetro. Otra de las dimensiones que podríamos ajustar con cualquiera de estas dos bisagras es su horizontalidad. Es decir, que nuestras puertas se muevan de izquierda a derecha o que podamos inclinar una con respecto a la otra. Y eso lo haríamos en ambos casos ajustando este tornillito que puedes ver por acá. Esta es la bisagra tradicional y económica y en esta la bisagra 3D económica. Girándolo hacia un lado o al otro podríamos desplazar la puerta a derecha o izquierda y jugando con la bisagra inferior o la superior, si hacemos que una se mueva hacia un lado y la otra hacia el otro, inclinaríamos la puerta para lograr que quede un ajuste en el que la luz intermedia entre puertas sea la que estemos buscando. El otro ajuste que nos haría falta es poder pegar o despegar la puerta del cuerpo de nuestro mueble y eso lo haríamos en la bisagra económica aflojando este tornillo y haciendo un ajuste manual para luego apretarlo. Mientras que en la bisagra 3D ese ajuste lo haríamos con este tornillo que está acá, que al girarlo movería la bisagra enteramente hacia adelante o hacia atrás, pegándola o despegándola de nuestro mueble. Otra característica muy importante de estas bisagras es si tienen o no tienen freno o amortiguación como también la llaman en algunos países. Verás que esta que es un poquito más sencilla no tiene amortiguación al cerrar, mientras que la que yo te estoy mostrando hoy sí tiene el sistema de freno que hace que suavemente la puerta y sin golpear nuestro mueble pues cierre correctamente. Y algo muy importante es cuando vamos a transportar nuestros muebles es el a veces necesitar separar el mueble de las puertas y que luego sea un ensamblado fácil de ambas piezas porque te recuerdo los muebles donde suelen dañarse es en el transporte ni en la tienda ni donde los fabricamos ni tampoco en el lugar donde van a estar finalmente. Cuando los transportamos es necesario que los envolvamos bien y podamos luego ensamblarlos con comodidad. Para ello ambas bisagras, tanto esta como esta, verás que tienen un botoncito aquí atrás que en muchos países simplemente la conocen con sistema de click. ¿A qué se refiere esto? Que si apretamos ese botoncito pues se van a soltar la pieza que nos agarraría el mueble y la pieza que iría sujeta a nuestra puerta. Para unirlo nuevamente integrado a nuestro mueble pues vamos a buscar que estos ganchitos que puedes ver por acá encajen en estos canales de esta forma enganchando acá y luego simplemente con presionar queda totalmente armada y ensamblada nuevamente en nuestra bisagra. En el caso de las bisagras que son un poquito más económicas que esta que ves por acá pues verás que esta tiene el sistema de click y esta no lo tiene. Esta es una bisagra todavía más tradicional de las más comunes. ¿Y cómo ensamblaríamos esta bisagra? Pues simplemente este botoncito que está acá lo vamos a soltar totalmente y eso va a liberar la pieza que agarraría la bisagra de nuestro mueble y la bisagra de la puerta del mueble. Igualmente te recuerdo que en cualquiera de los casos es muy importante que este pernito que ves acá que corresponde a este tornillo pues vaya a sujetar en este canal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entre la bisagra no la vamos a poner hacia arriba. Vamos a hacer que entre en el canal de esta forma y una vez cercioremos que esto está correcto pues podremos apretar el tornillo para lograr la sujeción de nuestras bisagras y que quede perfectamente conectada la puerta con el mueble en el caso de estas bisagras económicas. Pero este paso se nos hace sumamente simple con este tipo de bisagras. Recuerda que este tipo de bisagras aunque son mucho más fáciles de ajustar pues es una bisagra de casoleta recta de 35 milímetros como cualquier otra desde la más sencilla hasta la más sofisticada pues se va a instalar utilizando el mismo criterio en cuanto a medidas a la hora de montarla en las puertas y en el cuerpo de nuestro mueble. Para ello te voy a recomendar que utilices este tipo de plantillas las consigues de varias marcas en el mercado y nos permiten el que podamos instalar en nuestra puerta de manera mucho más eficiente este tipo de bisagras de 35 milímetros. Tenemos que evitar pasarnos de profundidad a la hora de hacer la perforación con la broca Forstner de 35 milímetros y además este tipo de plantillas nos permiten repetir la medida que queremos desde el hueco o la perforación ciega que hacemos para la casoleta para ingresar esta parte de la bisagra es la que va en la puerta y nos va a permitir que siempre mantengamos una media constante ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que podemos utilizar desde 3 a 5 o 6 milímetros con respecto de el borde de la perforación al borde de nuestra puerta y con este tipo de plantillas en esta parte podemos ajustar si queremos que la media sea entre 3 a 6 milímetros yo te recomiendo utilizar entre 4 o 5 milímetros lo que nos va a permitir que luego si tenemos que hacer un ajuste en lo horizontal de nuestras puertas no sea totalmente fácil para sujetar nuestra bisagra al cuerpo de nuestro mueble vamos a hacer que estas dos perforaciones que vemos en esta parte de la bisagra estén a 36 o 37 milímetros con respecto al frente al frente del cuerpo de nuestro mueble recuerda 36 o 37 milímetros eso va a permitir que el ajuste en cuanto a la profundidad para pegar o despegar nuestra puerta del mueble a futuro sea mucho más fácil y eficiente y los tornillos que vamos a utilizar para instalar estas bisagras son los que utilizamos para instalar todos los cerrajes estos chiquiticos que ves acá los de 6 por 5 octavos de pulgada ¿y por qué tan corticos? pues porque necesitamos que no traspasen las puertas ni el material de fabricación con el que estemos haciendo nuestro gabinete esta bisagra como ya te dije tiene freno o amortiguador lo que va a hacer que no se nos golpee la puerta al cerrarla y una vez que la tengamos instalada podemos reajustar la posición de la puerta para ello acércate por aquí para que podamos ver en detalle nuestra bisagra al ver de cerca nuestra bisagra podemos ver los tres tornillos que nos permiten el movimiento en tres dimensiones de la puerta con respecto al cuerpo de nuestro mueble el primero que podemos ver es el movimiento vertical que va a permitir que subamos o bajemos nuestra puerta eso lo ajustamos con este tornillo que está acá si bien lo vemos acá vamos a ver que la puerta aquí subió un poquito y aquí bajó fíjense con respecto a esta altura de este tope fíjense que giró el tornillo y aproximadamente tenemos un rango de movimiento de un medio centímetro tanto para arriba como para abajo al ajustar este tornillo otro de los movimientos importantes puede ser el pegar o despegar la puerta del cuerpo del mueble ¿para qué es importante esto? para que si está demasiado pegada pues nuestro borde de puerta interno va a tropezar al abrir y cerrar con nuestro mueble ese típico tic tic que escuchamos a la hora de abrir y cerrar nuestra puerta pues eso lo eliminamos ajustando acá atrás fíjense como la bisagra va a hacer que se corra fíjense para adelante, en este caso para atrás o para adelante toda la puerta pegándola o despegándola del mueble en sí ¿ok? te aconsejo que la tengas un poquito despegada para que no tengas ese tropiezo del que antes te hablé y este tornillo que tenemos acá es el que nos permite hacer el ajuste horizontal de nuestra puerta con respecto al mueble si nosotros apretamos el tornillo vamos a hacer que la bisagra empuje nuestra puerta hacia adentro del mueble con lo que vamos a pegar más nuestra puerta o en el caso de esta que es la puerta izquierda la vamos a mover más hacia la derecha si nosotros aflojamos vamos a hacer que la bisagra tiende a echar hacia afuera de la parte interna del cierre de puertas la puerta que estamos ajustando que es la izquierda si volteamos hacia la otra puerta pues el movimiento va a ser inverso pero básicamente con este tornillo vas a tener un rango de movimiento de aproximadamente medio centímetro para mover toda la puerta a izquierda o derecha recuerda que si quieres hacer que tus puertas se inclinen pues simplemente vas a tener que combinar la bisagra superior e inferior con el ajuste de este tornillo para lograr que tus puertas estén derechas con toda esta información ya te has convertido en todo un experto instalando y ajustando bisagras de casoletas rectas con un ajuste 3D recuerda que si estás en Caracas, Venezuela puedes ir a buscar cualquiera de los materiales o herramientas que viste en este video en Ecoplaca3000 ahí te van a atender como todo un rey y vas a conseguir lo que necesitas para desarrollar el mobiliario como a ti te gusta soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna recuerda darle me gusta a este video además ahorita YouTube te permite que si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos puedes darle click al botoncito de super gracias o hacerte miembro del canal con lo que nos harías un aporte importantísimo para nosotros por lo que para ti sería compartir un café conmigo no olvides además dejarme tu comentario para saber qué te ha parecido este tipo de bisagras y qué tipo de video quieres que haga a futuro para darte mejor información a ti también suscribirte a este canal si no lo has hecho ya y recuerda que por acá te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más en este canal acerca de carpintería con diversos proyectos de bricolaje y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!